Se realizarán más de 100 actividades en las que se prevé que participen unos 5.000 personas mayores. Lo que pretendemos con esta programación es potenciar el envejecimiento activo, procurando que nuestro municipio esté preparado para todas las demandas que nos hacen los mayores del siglo XXI. Todo esto con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, que tendrá lugar el día 1 de octubre. Comenzamos mañana con la ruta senderista en colaboración con Seniors Sendas y el Instituto Mediterráneo. Se ha organizado para que mayores y jóvenes hagan actividades juntos y se enriquezcan socialmente los unos de los otros. El próximo jueves tendrá lugar la Gala de Mayores, en la que se homenajerán las personas centenarias de nuestro municipio. El domingo 1 de octubre, Día de las Personas Mayores, habrá una jornada de puertas abiertas en Puerto de Culturas, donde todas las personas mayores podrán visitar gratuitamente la Casa de la Fortuna, la Muralla Púnica, los refugios de la calle Gisbert, el ascensor panorámico, que podrán disfrutar de todos esos recursos históricos y museos que tenemos en nuestra ciudad y que son dignos de contemplar. Las actividades de este trimestre podrían ser, entre otras, pues cultura y arte, bienestar alimentar físico, aprendizaje de idiomas, porque nuestros jóvenes, nuestros mayores de ahora nos piden que quieren aprender idiomas, nuevas tecnologías, porque a ellos les gusta estar al día en todo lo que se refiere a este tema, actividades con otras asociaciones de mayores. Tenemos 41 clubes registrados en nuestro municipio y 41 clubes muy activos. También actividades para la estimulación y el entrenamiento mental, gerontogimnasia, actividades de teatro, semanas culturales. Además, también realizamos asesoramiento y acompañamiento para la tramitación administrativa de la administración electrónica. Unos trámites que son complicados para algunos mayores y desde asuntos sociales se les presta la ayuda para que esos trámites les sean más fáciles de hacer. Otra actividad que está teniendo muchas participaciones es el senerismo sociocultural, paseos saludables organizados con guías para que el paseo sea mucho más ameno, al mismo tiempo que hacen gimnasia, tienen una actividad saludable y tenemos unas guías turísticas que les van explicando todo lo que se puede ver en el recorrido. Contaremos también este mes de octubre con la feria de los mayores, entre los días 10, 11 y 12 de noviembre, con la instalación de 50 están. Para el 20 de noviembre, con la celebración del Día Internacional de los Derechos del Niño, se realizarán también actividades intergeneracionales y para Navidad se realizarán talleres de decoración navideña, visitas a Belénes y actividades en residencias y centros de día. En colaboración con la universidad, colegios e institutos se han programado actividades intergeneracionales en las que las asociaciones de mayores interactúan con los jóvenes desarrollando actividades como teatro, recuperación de oficios antiguos y una exposición fotográfica itinerante que irá desplazándose a todos aquellos clubes que lo vayan demandando. Y, cómo no, la labor de los voluntarios con el teleacompañamiento, el acompañamiento presencial, el baúl de la experiencia y la vivienda compartida. A lo que quiero aprovechar a todos para felicitar y agradecer a todos los voluntarios que participan desinteresadas y altruistamente, ya que sin ellos no se podría desarrollar esta actividad tan necesaria y fundamental para combatir la soledad en nuestros mayores. ¡Gracias! ¡Gracias!